El sábado, alrededor de las 3.30 de la madrugada, arribaron autoridades estatales al punto de las vías del tren que cruza diariamente en ambos sentidos hacia Estados Unidos y México. Un tramo bloqueado desde el martes 3 de enero por un grupo de resistencia pacífica, recalcando un grupo de resistencia pacífica en contra de los aumentos a los hidrocarburos y otras alzas. Esto es parte de lo que se vivió, las imágenes aquí están, esto es lo que nuestras cámaras, nuestros teléfonos y de lo que usted fueron testigos en transmisiones que estuvimos realizando en vivo desde el lugar de los hechos captaron. Vea usted. Esto es lo que está pasando en los locales en estos momentos y de esta forma los van a replegar. Están sacando por la fuerza en estos momentos. Las últimas dos personas que quedaban de este lado, hay todavía... Hay otro grupo en esa parte. Los golpes en todos lados, vean ustedes cómo están. Aprendiendo. Las personas están resistiendo. ¡Pasa! ¡Pasa la violencia! Los golpes en estos momentos, eso era un momento de tensión, logran sacarlos. ¡Pasa! 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 ¡Hijos de su p***! ¡Maldita, perros! Mira cómo los... ¡Déjenlos, p***, perros! ¡Pasa para allá, mi p***! ¡Pasa desgraciado! ¡Pasa desgraciado! ¡Pasa! ¿Algún representante del grupo? ¿Algún representante del grupo? Eso fue lo que sucedió. Gran parte de la cobertura la tuvimos en vivo en redes sociales. Situaciones que en esos momentos, pues entre gritos, golpes, salió de control. Aquí están las imágenes. Y en este sitio, en esta resistencia ciudadana, que permaneció por varios días en ese punto, durmiendo, inclusive las personas en este lugar, se detuvo a dos, a dos personas. Inmediatamente fueron trasladadas a Arbocillo. Y más adelante les voy a presentar también imágenes que ya fueron puestas en libertad después de algunos días de mantenerse presos, de mantenerse detenidos allá en la capital del estado. Un grupo de aproximadamente 30 o 40 granaderos o alimentos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, de la Policía Estatal Investigadora, también apoyados aquí con personal de la frontera, arribaron a este sitio a las 3.30 de la madrugada. El grupo era minoría. Aproximadamente unas 9 o 10 personas se resistían a salir de este sitio y se utilizó la fuerza de esta naturaleza. Aquí están las imágenes y usted juzgue si hubo represión o no en este hecho que fue uno de los primeros brotes de violencia. Estas son las imágenes. ¡Hijos de su madre! ¡Déjenlos! ¡Déjenlos perros! ¡Déjenlos perros! ¡Déjenlos perros desgraciados! Aquí los traen una persona que está practicando... ... ... ...